Todo mi amor te pertenece a ti Sigo amando mis días a tu lado Siempre estarás, eres leal Te llevo en mi corazón En mis días eres tú la luz que brilla Que brilla En mis sueños estás tú toda la vida La vida Tú, tú eres mi cielo, mi cielo Tú, tú eres mi cielo Quiero estar contigo Contigo Tesoro en mi vida eres tú En el universo Nadie es como tú eres Como estrellas Brillan tus ojos Quiero estar junto a ti En mis días eres tú La luz que brilla Que brilla En mis sueños estás tú toda la vida La vida Tú, tú, tú eres mi cielo Mi cielo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Contigo Tú, tú eres mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Quiero estar contigo 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 Solo tú Solo tú Tú, 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 tú Quiero estar contigo ... Quiero estar contigo, contigo Tú, tú eres mi cielo, mi cielo Tú, quiero estar contigo, contigo Siempre contigo Siempre contigo